¿Qué es la película Venecia? En Bucaramanga había tenido la oportunidad de acompañar a mi esposa, pero con sus jornadas, de todo lo que él hace, de su trabajo, pero esta vez es diferente. En la actualidad muchas cosas, acabo de terminar la novela Amor de Carnaval para colombianas de televisión. Bueno, y me tocó aprender de todo, bailar, a bailar cumbiamba, a bailar mapalé, garabato, todas esas cosas. O sea, la historia clandestina, la historia de Amor a escondidas y me encanta, me encanta ese personaje. Y además soy la dueña de la gumbiamba arrebatá. Entonces, nosotros tenemos una gumbiamba y yo soy la dueña, la que tiene todos los bailarines y la que practicamos en mi casa, en el patio de mi casa. Personajes muy bellos, muy folclóricos. ¿Cuál es el cañón del Chicamocha? Yo estaba mirando, parecen como estalastitas, tú sabes, las montañas que hacen unos huecos y se hacen como unas formaciones de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, depende de la montaña. Y se ven como canaletas, pero no sé cómo se llaman, tienen un nombre. Ayer me lo dijo el taxista y se me olvidó el nombre, pero las montañas que ustedes tienen son únicas. O sea, eso es lo que hace ver bella la ciudad, porque son unas montañas atípicas. Me dijo el señor que por la erosión, por la lluvia, hacen esas formaciones que son como el gran cañón de Colorado. Pero imagínense, uno no tiene que ir a Colorado, uno viene a Bucaramanga y la ve igualito. Entonces, yo creo que eso es importante que el público lo sepa, que es un gran sitio turístico. Que estudien, que se preparen, que hay un momento cuando uno comienza a tocar puertas, te van a tirar entre 40 y 50 puertas en tu cara, pero uno que te abra, entra y de ahí no te saca nadie, si tú lo quieres. Ahora, si quieres pasar por esta vida y entraste, pero no le haces caso, no estudias, no respetas a tu compañero, no exijas algo. Yo creo que en esta vida uno tiene que dar para que recibas. Yo creo que esta vida está llena de intercambios. No soy quien para dar consejos, pero lo único que puedo decir es que hay que tener persistencia, o sea, tocar y tocar y tocar hasta que te abran. Hay que tener disciplina, hay que tener puntualidad. Una estrella se ve por su puntualidad, su disciplina, no porque deja esperando a todo un elenco tres horas. Es al revés. Las estrellas se notan, es porque siempre está ahí. Un beso grande para toda la gente de Vanguardia.com, de parte de su amiga Ruy Rodríguez. Espero que les haya gustado la entrevista. Un beso y se les quiere mucho. Gracias.